Dice en el libro de los hechos que en el momento en que Esteban es llevado arrestado, es lapidado, aparece en escena un joven llamado Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 7, 58, versículo 58, capítulo 1, perdón, capítulo 8, versículo 1, dice el texto que Saulo consintió en la muerte de Esteban. Podemos ver lo que estaba pasando en la vida de Saulo. Saulo amante de la ley, amante de la religión, orgulloso de la religión, orgulloso de la ley. El hombre estaba actuando conforme le habían inculcado, conforme él había aprendido. Así estaba moviéndose, celoso, fariseísta, fuerte en la ley y estaba haciendo un trabajo muy bueno, extraordinario, muy bueno. Lo digo extraordinario, quiero decir no sobrenatural, sino muy buen el trabajo que estaba haciendo, lo hacía muy bien. Tenía todas las capacidades, tenía todo el apoyo eclesial, religioso, el apoyo económico, financiero, lo tenía todo y un grupo de gente que le acompañaba. Y vemos acá cómo entra el capítulo 9, cómo empieza la Escritura a hablar de él en el Libro de los Hechos. Quiero que vayas conmigo, Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Mira esto, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajerse presos a Jerusalén. Mire esto tan tremendo, aquí vemos un accionar en contra de la iglesia, wow. Mira esto, aquí vemos un atentado, Saulo dice, y dice en la Escritura, que aún respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a empoderarse aún más. Saulo estaba resuelto a darlo todo, por completo, quería hacerle daño al cuerpo de Cristo en este tiempo. Quería arrasar, destruir los discípulos del Señor, sacarlos del camino, no permitir que se siguiese extendiendo el reino de Dios en la tierra. Era arrecimo opositor del movimiento del Espíritu Santo en ese tiempo. Era el hombre que se levantó para detener todo el avance, tratar de detener, como fuera posible, todo el avance de la iglesia del Señor. De una u otra forma, este hombre representaba un peligro para la iglesia. Porque no sólo consentía en tomarlos, encadenarlos, arrestarlos y llevárselos a Jerusalén, sino que también si podía quitarlos de este mundo, él consentía a eso. No había problema. Vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús. Antes que todo, no sé quién estará persiguiendo tu vida. No sé si eres un siervo, una sierva, un líder, un hombre o una mujer que Dios lo usa y que se está moviendo. Pero que han venido ataques a tu vida, que han venido ataques a tu llamada, a tu ministerio, que han venido ataques, amenazas a tu economía, a tu finanza, a tu vida material, a tu casa, a los tuyos, a tu familia. No sé quién estará detrás de ti. No sé qué estará sucediendo en tu vida o quién está haciendo contrapeso, resistencia o se está levantando en tu contra. No sé quién estará persiguiéndote. Wow, yo creo que Dios le está hablando a alguien hoy. Siento que hay gente que ha recibido amenazas, que ha recibido. Mira, estoy hablando en términos generales, no solo en el llamado, en el ministerio, en la extensión del reino. Porque en el momento en que nosotros entramos en Cristo Jesús, todas nuestras áreas están delante de Dios y Dios las mueve como Él quiera. Por lo tanto, el enemigo puede venir a atacar cualquier área de tu vida. No sé cómo se ha levantado esta ola en contra tuya. No sé qué estará pasando en tu vida. Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que alguien o puedo decir que todos están sufriendo afrentas, desafíos, ofensas, persecuciones, amenazas, intimidaciones. No sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero creo que han alcanzado a tener miedo. Has alcanzado a tener susto, has alcanzado a tener nervios, temblor. Ahora yo qué voy a hacer, Señor, ayúdame. Mira esto, aquí había una amenaza con cartas legales, con todo, para destruir la obra de Dios. Para destruir lo que el Señor estaba haciendo, para tratar o detener o arrasar o eliminar el movimiento del Espíritu de Dios. Dios, no sé qué pueda estar pasando en tu vida en estos días, que puedas estar viviendo. No sé, Dios lo sabe, te digo en el nombre de Cristo Jesús. No sé qué ataque o en qué área estás recibiendo ese ataque. No sé qué puedas, o cómo te puedas estar sintiendo en este momento. No sé si tienes paz o la perdiste, si estás tranquilo o intranquilo. Si estabas muy cómodo, ahora estás incómodo. Pero no porque quieras estar incómodo, sino porque hay un ataque en contra de tu vida. Escúchame, no sé por dónde el enemigo ha querido atacarte, pero te vengo a decir, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios tiene control de las cosas. No sé cuánto has padecido, cuánto has llorado, cuánto has sufrido, cuánto desprecio y de pronto has sufrido por causa del nombre de Cristo. No sé cuánto, mis amados, Dios lo sabe, vuelvo y lo repito. Dios sabe cómo te sientes, todo lo que has vivido, todo lo que has aguantado, permaneciendo allí, creyendo en la palabra. No sé hasta dónde Dios ha permitido tanto. Pero yo te vengo a decir, en el nombre de Jesús, tranquilo, porque todo tiene un tiempo. Y yo creo que ese tiempo está terminando, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. No sé cuánto desprecio, cuántos achantes, cuántos desacréditos han hecho contigo. No sé cuánto mal te han hecho o te han ofendido, te han tegrinado, han hablado mal de ti. No sé cuánto dolor te han causado, no sé cuántas heridas te han hecho tratando al enemigo de detener la obra de Dios en ti y la que está haciendo a través de tu vida. No sé cuánta gente o cómo el enemigo ha querido traer vergüenza a tu vida, ha querido avergonzarte. No sé cuánto, cuánta afrenta ha venido a tu vida, cuánto dolor, cuánta tristeza. No sé cuánto, cuánto, cuánto se ha levantado en contra de ti. Hasta algunos han pensado, decir no más con esto, no sigo más. Pensé que era mejor, pero resulta que esto cada vez como que se pone peor. Gloria a Dios. Yo no sé Dios a quién le está hablando cuánto rechazo ha recibido, cuánto desprecio. Por tu familia, por los tuyos, por los, por, aún por tu jefe, por tus compañeros de trabajo, aún por tus mismos empleados, por compañeros de trabajo, por compañeros donde practicas deporte. No sé, los mismos con los que un día te abrazaron y te besaron, hoy te traicionaron. No sé cuánto ha vivido y no sé si te has sentido muy solo, escondido. Te ha tocado cambiar de vecindario, de barrio, de ciudad, por todo lo que ha estado pasando, porque parece que todo viene en contra mía. Y parece como que no soporto, como que ya no aguanto tanto ataque mental, emocional, psicológico, físico, emocional. Tanto ataque en la economía, en la finanza, en lo laboral, no sé cuánto Dios ha permitido o hasta dónde, pero hay algo que Dios está haciendo en esta, en este tiempo. Hay algo que Dios está desatando en este día. Y hoy te dice el Señor, tranquilo, tranquilo, porque voy a tomar a partir de hoy riendas, las riendas de esto, dice el Señor. Y no es porque Dios no se dé cuenta, Él sabe todo, sino que todo tiene un término. Todo tiene un término, todo tiene un término. Y Dios va a hacer en estos días cosas tan extraordinarias que no sé si puedes tomar esta palabra, mis amados. Pero voy a leer el texto primero. Dice el versículo 3, más yento por el camino, está hablando de Saulo. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, yo quiero que usted diga conmigo repentinamente, wow. Y aquí es donde empieza lo tremendo, porque hay un repentinamente para el que está viniendo y contra tuya. Esto es tremendo. Yo no sé si puedes tomar esta palabra, pero hay un repentinamente para tu situación en contra tuya. Hay un repentinamente para aquello que se ha levantado, que te ha amenazado, que te ha ofendido, que te ha corrido, que te ha echado fuera, que no quiere saber de ti. Y diga conmigo, hay un repentinamente para esos momentos difíciles, para esas circunstancias que se han levantado, para esos montes que están frente a mí, que me dicen que me van a destruir, que me van a seguir persiguiendo. Vengo a decirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que viene un repentinamente para esa circunstancia difícil, para ese ataque, para ese rechazo, para esa circunstancia que ha vivido tan difícil, para esa gente, para esas personas que se han levantado en tu contra. Ahora diga conmigo y vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús, hay un repentinamente para mi circunstancia difícil. Ay, 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 yo no sé quién pueda tomar esta palabra, mire lo que dice el texto. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, yo creo que Dios le está hablando a alguien que le dijo estoy cansado de esta situación, no puedo más. Yo vengo a decirte en el nombre de Cristo como profeta, viene un repentinamente para tu situación, para tu crisis, le habla a tu crisis, le habla a tu situación difícil, le habla a tus circunstancias contrarias, le habla a la gente que se ha metido contigo, viene un repentinamente para ellos, viene un de repente para ellos. Guau, 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 guau Santo a favor tuyo. Hay un resplandor de gloria a favor de los tuyos. Hay una gloria que se está moviendo en esta hora a favor tuyo. No se puede tomar esta palabra. Oh Padre de la gloria, gracias, porque eso también es para mí. Hay un movimiento repentino y no es en tu contra, es en contra de los que están en contra tuya. Escucha esto porque mayor es el que está con nosotros que el que está afuera. Así que para el que está afuera viene un repentinamente. Hay una intervención divina en esta hora en contra de los que están en contra tuya, en contra de toda situación difícil. Serás librado a partir de hoy. Escúchame, por eso digo que en estos días, dice el Señor, vienen cambios. Hay un repentinamente, hay un de repente para todos los que están en contra de tu vida. Aleluya, vamos pastora Mary, bienvenida, Dios te bendiga, eres parte del fuego de Dios. Escúchame, hay un repentinamente, un de repente para todo lo que ha venido en contra de tu vida, para todo el que ha querido dañarte, matarte, matarte, destruirte, robarte, saquearte, todo lo que se ha levantado con amenazas, con gritos, con deshonra, viene un repentinamente para ellos. No sé si puedes creer a esta palabra, pero se levanta hoy Dios, el resplandor del espíritu, viene a favor tuyo y viene a poner un ultimátum a todo lo que se ha levantado en tu contra. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a ir a ver, toma estas palabras, para ti y para los tuyos. Aún gente se ha levantado con documentos a venir en contra de tu vida, entonces dice el Señor, yo vengo con mi repentinamente a destruir eso, a deshacer eso. Hoy hay una unción profética, toma esto mis amados. ¿Por qué esta palabra nunca la has escuchado en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque viene del cielo y Dios te sorprende. Dios se hace cargo de tu circunstancia, pero viene un mover a partir de hoy, un movimiento del espíritu que va a venir en contra de todo lo que está en contra tuyo. Vuelvo y lo repito. Nada ni nadie, dice el espíritu, va a detener lo que Dios quiere entregarte, lo que Dios quiere hacer contigo, la forma en que Dios quiere usarte. Nadie va a detener tu proceso, por muy alto en el infierno que sea, por muchos grados que tenga o le haya delegado al enemigo, En el nombre de Cristo Jesús, Jehová lo reprenda, a partir de hoy ese resplandor de gloria, cae. Por el resplandor de la gloria de Jehová, cae. Declaro victoria sobre tu vida. Yo creo que hay tiempos de victoria que comienzan desde hoy en el nombre de Cristo Jesús para ti y los tuyos. Todo lo que se levantó en tu contra, el repentinamente de Dios, el de repente del espíritu, es sobre eso que está levantado en tu contra. Toda artimaña, todo ataque, contraataque, toda humillación, toda deshonra, todo lo que te ha querido alcanzar ruinas, pobreza, miseria, escasez, todo lo que ha venido a tocar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, tu casa, todo lo que ha venido a degenerar tu familia, todo lo que ha venido a robarte, a hurtar, a matar, amenazarte, asustarte. En el nombre de Cristo viene un resplandor de gloria en contra de eso. ¡Wow! Poderoso lo que el espíritu está hablando. ¿Sabes que yo a veces soy el más, el primer sorprendido que ustedes soy yo? Dios se está moviéndose. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque el movimiento del espíritu de Dios en tu vida no lo va a parar nadie. No lo va a parar nadie, dice el Señor. Vuelva a leer el texto. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Wow! Tu venganza viene del cielo. Dios es el que va a comenzar a partir de hoy a pelear por ti. Ya no se va a enfrentar contigo. Ese Goliath va a ser destruido. Ese Goliath ya sabe quién, ya ya, ya sabe quién lo va a destruir. Tu Goliath, tu montaña, tu obstáculo está quitado por Dios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes que es una frase que Dios me regaló? Perdón, un texto cuando dicen que María, con María Solomé y las otras Marías que acompañaron a María al tercer día. Ellas en Marcos habla y dice en la Escritura que ellos decían, ahora quién nos correrá esa piedra tan grande, que era la piedra que tapaba la entrada del sepulcro del Señor. Y el pensamiento de María era preocupada por quién correría la piedra. Decía, quién nos irá a correr esa piedra tan grande. Y resulta que cuando llegan, el sepulcro está abierto y Cristo ya resucitó y no está ahí. Se le aparece el ángel y les dice, él ya va delante de ustedes a Galilea, Jerusalén. A Jesús no lo detiene nada, ni la muerte. Él hoy te dice en el nombre de Cristo Jesús, yo ya removí la piedra, salí del sepulcro, salí del lugar. Ya estoy trabajando a tu favor. Él ya removió toda piedra de obstáculo. Lo está quitando a esta hora, está siendo removida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay un movimiento del Espíritu a favor tuyo. Poderoso esto. Aleluya, yo no sé, pero veo gente que está siendo consolada por el Espíritu de Dios. Mucha gente cargada, cansada, llorada, triste, diciendo, ¿cómo vas? Voy a solucionar esto. Si el banco te llamó a amenazarte, no te preocupes. Hay un resplandor de gloria en ese banco, en el nombre de Jesús. Ten paz. Hay un resplandor, hay un respaldo divino a favor tuyo. En este tiempo, en este movimiento del Espíritu. El resplandor de gloria habla del resplandor de la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo. Está moviéndose a favor tuyo. Gloria al Señor Jesucristo, encantado sea su nombre. Prepárate para ver manifestaciones poderosas en contra de los que están en contra tuyo. Aleluya. Dios te está hablando, iglesia. Dios te está hablando, pueblo de Dios. Dios te está hablando. No, 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 yo emocionándote. Es el Espíritu de Dios. Dice el versículo 4. Y cayendo en tierra. Prepárate porque los que te persiguen lo vas a ver. Los que te persiguen lo vas a ver rendido a los pies del Señor. Aleluya. Los que se levantaron en tu contra van a estar tirados a los pies del Señor. Aleluya. Si es familia, si es hermano, primo, gente cercana, tíos, tías, amistades, jefes, empleados, amigos. Que los vas a ver tendidos a los pies del Señor. Aleluya. Los vas a ver, ¿sabes por qué? Porque el resplandor de gloria se acerca a ellos. Y cuando la santidad de Dios, la gloria, el resplandor del Espíritu se acerca a alguien. No hay nada que hacer. Solo tiene que caer por tierra. No puede resistir tanto poder. Los que te ofender se metieron contigo o las circunstancias difíciles te dicen. Tengo tanto poder que no puedes conmigo. Y te ha amedrentado, te ha asustado. Otros se han mantenido allí en la fe. Te vengo a decir. Eso cayó ya en el nombre de Cristo Jesús. Tu situación y tu circunstancia cambia. A partir de hoy, a partir del versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Aleluya. Prepárate porque tu circunstancia es difícil. Va a escuchar la voz de Dios. La gente que se ama. Va a escuchar la voz de Dios. Peleando por ti. Van a escuchar la voz. El rojido del león de la tribu de Judá. Está moviéndose a favor tuyo. Hay un resplandor de gloria que a partir de hoy se mueva a favor tuyo. Y rodea tu circunstancia. Y la destruye. La tira por tierra. Y le va a hablar. Vamos, Yanet Gutiérrez. Le va a hablar, pastora Mary. Le va a hablar. Le va a hablar y no es a ti. Es a tu circunstancia. Dios pelea por ti. Hoy se levanta a pelear por ti. Aleluya. Dios se levanta a pelear por ti. Dios hace justicia hoy. Vamos, vamos. Hay ángeles moviéndose en esta hora. Hay resplandor de gloria. Hay unción que se está moviendo. Y el enemigo sabe que tiene que huir porque está cayendo por tierra. Tiene que retroceder. Aleluya. Dice y cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es hermoso. Versículo 5. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a confrontar tu situación. Él la va a enfrentar. Va a pelear por ti. Por un tiempo te dejó para ver tu reacción. Para ver tu carácter. Para ver tu actitud. Para ver cómo funcionabas en la fe. Bajo presión. Bajo humillación. Bajo afrenta. Bajo circunstancias difíciles. Bajo necesidades. De pronto perdiste privilegio. Bajo pérdida de privilegio. Bajo pérdida de familia. Bajo pérdida de mejores amistades. Bajo pérdida y bajo soledad. Circunstancias. Enfermedad. Crisis. A veces hasta depresión. Tristeza. Él permitió todo eso. Pero hoy se levanta y le dice, un momento, hasta aquí. Ya. Hoy termina eso. Y ahora yo me hago cargo de eso. Y le voy a decir. ¿Por qué me persigues? Wow. Esto es tremendo. Esto es la sabiduría del reino. Mira lo que Dios está haciendo. Dios hoy se pelea al mismo Señor. Bajo el resplandor de la gloria. Va a venir a favor tuyo. Está viniendo a favor tuyo. Se está moviendo a favor tuyo. Y verán la gloria. Y hoy mirar lo que le dijo el profeta es real. Muchos caerán. Y tú lo verás. Porque hoy Cristo pelea. Y no para condenación. Para salvación. Porque Cristo pelea por ti. Y verás gente que vendrá a pedirte perdón. A pedirte disculpas. A querer ser tu amigo nuevamente. A restaurar relación. Sé sabio. Tienes mucho cuidado. Va a venir gente arrepentida. Porque el que va a pelear contra ellos es Jesucristo. Y él pelea. Habla. Enfrenta. Confronta. Y pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Si persigues a mis pequeños. Te metes conmigo. Le dice el Señor. Aleluya. Esto es tremendo. Mira esto. Y él dijo. ¿Quién eres Señor? Y él dijo. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. De una cosa. Te es dar cosas contra el aguijón. Le está diciendo. Yo soy Jesús. Esto es tremendo. Yo soy Jesús. El que murió y resucitó al tercer día. El que está a la diestra del Padre. Vengo. A defender. Vengo. A enfrentar. Vengo. A confrontar. Y te vengo a preguntar. ¿Qué estás haciendo? Yo veo demonios huyendo. Yo veo gente viniendo a ti con la cabeza agachada. Jefferson Martínez. Esta es tu palabra. Dios está hablando, mis amados. Dios está hablando a tu vida. Y hay gente que a partir de hoy se va a ir de tu vida. Hay otros que van a venir a buscar apoyo tuyo. Sé sabio. Porque el Señor Jesucristo los va a enfrentar. Va a pelear tu causa, dice el Señor. Yo peleo tu causa hoy. Él te defiende. Él te ayuda. No te ha dejado solo. No te ha dejado sola. Dios está contigo, mis amados. Hoy Dios pelea por nosotros. Porque esta palabra también es para mí. Se ha levantado a hablar mal y a ser injustos contigo. Pero hoy Dios. Y tú has dejado. No te has metido con ello. Has callado. Y de pronto dice, mire, puro miedo. Y se han burlado de ti. Pero hoy Dios se levanta y dice, vengo a pelear. Hoy vengo a confrontar y a preguntar y a hablar. Y decirle, dura cosas, te entran cosas contra el agrijón. Lo que quiere decir esta parte del texto es, te estás dando cabezazos contra una pared tú mismo. O sea, los que se metieron contigo se están haciendo daño a sí mismo. Porque hay alguien, ellos no saben que hay alguien que pelea por ti. Que mete la mano por ti. Que lucha por ti. Yo no sé si puedes tomar esta palabra. Veo gente llorando. Mira esto. Y tiene que ser así. Porque el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que pelea. Jehová estandarte. Jehová mi guerrero. Él es el que pelea tus batallas. Y va a confrontar. Y escuchará lo que va a pasar a partir de hoy. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Algo sobrenatural está pasando en tu vida hoy. Algo extraordinario está siendo el Espíritu de Dios. Este movimiento del Espíritu te va a catapultar a tiempos extraordinarios. No me quiero adelantar a la previa. Pero Dios me está mostrando. Mira esto. Dios va a hablar a favor tuyo. Dios va a pelear a favor tuyo. Dios va a afrentar a afrentar a favor tuyo. Dios va a hablar a través tuyo. Escuchen. Hay gente que necesita a alguien. Te digo en el nombre de Cristo Jesús. Dios va a usar al que menos piensa para que hable por ti. Y te honran. Y te bendigan. Te den el lugar. No sé. Pero Dios está actuando a tu favor hoy. Estoy desatando en el nombre de Cristo esta palabra. Y te lo repito y lo repito y lo repito para que lo tomes. Porque esta palabra va a cambiar muchas cosas en tu vida y en tu familia y en tu generación. Porque tu generación escuchará de lo que Dios ha hecho contigo. Pero Dios pelea por ti hoy. Versículo 6. Mira él. Mira dice él. Temblando. Y temeroso dijo. Prepárese. Esto. El enemigo tiembla mis amados. Está temeroso porque sabe que es su tiempo de venir en contra de tu vida. En contra de los tuyos. En contra. Creando circunstancias. Situaciones difíciles. Caducó. A partir de hoy terminó. En el nombre de Cristo Jesús. Y él ya sabe. Y está tembloso. Está temblando. Está temeroso. Que Jehová lo reprenda ya. Porque sabe que hay alguien que pelea por ti. Toda afrenta que has recibido. Dios la va a enfrentar. No pasó por alto. Yo me callo la boca. Me humillaron. Me voy. Y listo. Ya pasó. No, no, no. Dios no deja nada en el tintero mis amados. Dios pelea tu causa. Pelea por ti. Pelea tu economía. Pelea tu trabajo. Pelea tu esposo. A tu esposa. A tus hijos. A tu familia. Pelea tus áreas. Pelea tu estudio. Dios pelea por ti mis amados. Pelea por ti. El enemigo está tembloso. Está asustado. Y mucha gente. Y mucha gente. Y mucha gente. Cuando vea lo que le viene para encima. Van a estar muy nerviosos. Muy asustado porque donde llega el resplandor de la gloria de Dios. Ahí no hay nada que hacer. Nadie se puede escapar. Hay fuego de Dios en esta noche. Wow. Hay gloria en esta noche. Wow. Mira. Él temblando y temeroso dijo. Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Saben qué significa eso? Que la situación difícil y todo el que la ha provocado y todo el que ha sido usado. Le va a tocar someterse al poder de Dios. En esta hora hay sometimiento de tinieblas. Al nombre y a las palabras y a la autoridad del Señor Jesucristo. Toma esta palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora las cosas van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega el resplandor. El movimiento del espíritu. Y Cristo comienza a hablar. No hay más opciones. Sino que obedezca. Y se ponga al servicio de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que lo que ahora era en contra tuyo. Ahora es a tu favor. Y los que un día se metieron contigo. Tú los vas a ver caer. Pero bajo los pies del Señor. Para honra y gloria de su nombre. Tu soportar. Trajo bendición a ellos. Tu soportar. Hizo que recibieran vida. Tú eres el instrumento de Dios para llevar vida a muchos. Y salvación a muchos. La afrenta. Una de las afrentas más tremendas que Dios va a traer a tu vida. Yo no sé si puedes tomar esto. Es que esa gente te va a decir por favor venga ore por mí. Y te va a agachar la cabeza. Y tú le vas a poner la mano en la cabeza. Y vas a orar por ellos. Padre en el nombre de Cristo. Es decir se cumplió la palabra. Van a tener que buscarte para que ores por ellos. Para que intercedas por ellos. Para que ores por su enfermedad. Para que ores por el problema que tienen ahora. Para que ores. Para que ores. Para que ores. Porque tú eres el instrumento que Dios va a usar. Ay, ay, ay. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Lo que Dios se está haciendo y te está entregando. Quiero que seas entendido por qué. Perdóneme que le hable así. Discúlpeme. ¿Por qué? Para que no dejes pasar esto. Que no es para entre seis meses o un año. No es desde ya que comienza. El Espíritu Santo operar. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el movimiento del Espíritu. Es el movimiento del Espíritu. Es ya. Vas a verlo sobrenatural. A favor tuyo. Mira esto. Dice y él temblando y temeroso dijo Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora Dios tiene control de la situación totalmente. Tu circunstancia difícil, toda oposición y todo el que se ha levantado contigo y todo hueste de maldad. Ahora tiene que obedecer la voz del Espíritu. La voz del Cristo de la gloria. La palabra de Dios. Hay un cambio que viene para ti. Hay un cambio a tu favor. La dimensión espiritual se está moviendo a favor tuya. Hay actividad angelical. Hay movimientos del Espíritu muy fuertes que están golpeando la atmósfera, están golpeando tu vida, están golpeando tu casa, están golpeando tus áreas, están golpeando tu entorno muy fuerte a favor tuyo. Hay una pelea que se desató ya en tu vida a favor tuyo. Y vas a ver cambios extraordinarios. Vas a ver cómo Dios se mueve a favor tuyo. Tú serás el primer sorprendido que podrás decir Dios mío, yo no pensé que Dios iba a hacer esto. Sí, prepárate para ver cosas que no pensaste que Dios iba a hacer contigo. Porque cuando veo la Escritura, veo cómo Cristo con su voz, su resplandor, somete a esta circunstancia difícil que trae amenazas y muerte. Es sometido y no sé si te están amenazando. Si las amenazas han llegado a muerte, te han querido meter a la cárcel por injusticia, por ser vida. Dios te han amenazado a ti y a los tuyos, a tu congregación o a su pastor. Dígale, toma esta palabra, pastor, toma esta palabra, líder o hermano, llévesela al hermano, comparta, comparta esto. Porque Dios pelea por ti. No será en vano seguir creyendo. Dios pelea por tu causa. Dios pelea por ti. Y Dios te libera en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo por lo que está haciendo ahora a favor tuyo. Mira lo que sigue diciendo. Y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Ahora, el que tiene la autoridad, el dominio, el señorío, somete a lo que te tenía sometido a esclavitud, ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Y le ordena que debía hacer. Esto es extraordinario. Mira esto. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Viene un trato especial. Y por lo que veo aquí hay mucha gente que Dios va a tener que moverse fuerte con ellos. Dios va a moverse fuerte con ellos. Mira, amados, estamos en un ámbito profético. Y Dios te está hablando lo que va a ser a favor tuyo. Sencillo. Dios lo va a hacer desde ya. Ya hay mucha gente que va a quedar atónita de lo que Dios va a hacer con ellos. Que no van a saber ni dónde van a quedar parados. Y lo que querían seguir haciendo se les va a olvidar. Todos cayeron a tierra, mis amados. Todos por tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Mira esto tan hermoso. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Mira esto. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Tremendo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ven porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y él poniendo sobre él las manos. Nos dijo hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Me había enviado, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Diga conmigo, viene tiempo de transformación. Ahora tú vas a entrar en acción y prepárate porque Dios te va a usar. Y los que un día se metieron contigo, tú vas a ser el Ananías de este tiempo. Tu circunstancia difícil va a ser disipada por el poder de Dios. Ahora tú vas a entrar en este movimiento del Espíritu porque tú eres el Ananías de este tiempo. Quien ora por gente y lo llena del Espíritu. Quien ora por gente y las escamas caen. Quien ora por gente, escúchame, que va a ser libre porque mira lo que dice el 19. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Prepárate porque Dios va a traer una revelación exclusiva para ti. Para que te muevas en ámbitos de revelación. Mira esta conversación que tiene, me impacta cómo conversan Ananías con Dios. Prepárate porque vas a tener conversaciones divinas, fuertes, sencillas, rápidas, entendibles. Donde Dios te va a decir vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. No, no, no. Mira, si Dios trajo ese resplandor de gloria, así mismo te va a usar en ese resplandor de gloria. En el momento en que estaba moviéndose en el resplandor de gloria, ya tenía todo planeado en contra de esta circunstancia difícil para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y así mismo estaba hablando, escúchame, Ananías y diciéndole vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Escúchame, Dios va a solucionar tus problemas. A partir de hoy, vale, puso un ultimátum a todo lo que se ha levantado y aquel que se ha levantado en tu contra. Pero así mismo Dios, escúchame esto, Dios te va a usar de forma extraordinaria y sobrenatural. Tú eres el Ananías de este tiempo. Tú eres el Ananías que Dios llama y le habla por revelación, le habla en sueño, le revela cosas extraordinarias. Y le dice, vaya a liberar a ese bendito que un día se metió con usted. Vaya a liberarlo, vaya porque estaba ciego y usted va a ir sin temor. Es usted el instrumento que Dios va a usar para liberar gente. Es usted, amado hermano y amigo. Es usted, siervo, sierva, que Dios va a usar para bendecir a otros y a uno de los que se han metido con usted. Dios te enviará. Así como lo hizo de forma sobrenatural, de forma extraordinaria, te va a usar. ¡Wow! Yo creo que puedes tomar esta palabra y por medio de la unción que hay en ti, serán transferidas y otros serán llenos del espíritu. Conocerán a Cristo y saldrán a predicar la palabra del Señor. Y sabes una cosa, y darán testimonio de lo que Dios hizo en ellos a través de ti. El hombre que oró por Saulo de Tarso, Ananías. ¡Wow! ¡Wow! En tus lomos, reyes, sacerdotes, profetas, apóstoles, evangelistas, ¡Wow! Maestros, pastores, salmistas, en tus lomos, prepara tus manos, ora a Dios, porque lo que Dios va a hacer a través de ti es extraordinario. Dios está preparando gente por la cual tú vas a ir a orar. Y se van a desatar ministerios, propósitos, finanzas, recursos. ¡Gloria al Señor Jesucristo por todo lo que va a hacer en tu vida en este movimiento del espíritu! No sé si puede decirle, Señor, quiero ser parte de este movimiento del espíritu. ¿Sabes qué hizo Dios? Se lo entregó a la iglesia, ciego. ¿Sabes qué hizo Cristo? Se lo entregó a la iglesia, asustado, temeroso y ciego. Se lo entregó a Ananías. ¡Qué tremendo! Así van a venir los que se metieron contigo. Y tú los vas a liberar. ¡Wow! Poderoso lo que Dios está haciendo, mis amados. ¿Cómo se está moviendo? El movimiento del espíritu no es para condenar a nadie. Es para salvación. Que algunos van a llevar, como ha sido aquí en Colombia, jueces y van a llevar pago. Pero es para qué? Para que aprendan que con los hijos de Dios no se meten y que todo lo que estuvo en tu contra no va a estar a tu favor. Mira lo que dice el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Wow! Por el movimiento del Espíritu. Prepárate porque vas a ser fortalecido. Muchos a través de ti serán fortalecidos cuando vean lo poderoso que es tu Dios. Cuando vean cuando Dios se está moviendo a favor tuyo. Cuando vean ¡Wow! Lo que hizo con tu vida es inspiración para que otros crean. Lo que Dios hizo contigo va a fortalecer a muchos. Cuando cuentas testimonios, cuando digas, cuando puse la mano y oré, se fue el cáncer, se fue el SIDA, se fue el COVID, se fue tu enfermedad. Porque Dios me dio la orden de que fuera. Mira mis amados, lo que estaba pasando en tu vida te capacitó para caminar en ámbitos extraordinarios. Ámbitos del Espíritu. Moveres. De milagros, de sanidades, de liberaciones para desatar ministerios, desatar dones. De quitar la cautividad en la gente. ¿Sabes qué significa eso allí en las escamas? Como escamas en los ojos de Saulo. Cautividad, religiosidad, muerte. Dios te va a usar para llevar vida a muchos. Amado, Dios está peleando por ti. Y a la misma vez te capacita, te da fuerza, te da revelación y te va a usar. Prepárate para ser usado y para ver a tus enemigos allí. Toda circunstancia difícil, tirada a los pies del Señor ciegos. Tú los vas a liberar. Tú tienes la unción, tienes al Espíritu, tienes al que pelea por ti, tienes los recursos. La paz te es vuelta en este día en el nombre de Jesús. Dice entonces, las iglesias tenían paz. Así que la paz te es vuelta en el nombre de Cristo Jesús en este día. En el nombre de Jesús y eres fortalecido en el Espíritu Santo. Eres fortalecido en el Espíritu Santo. Recibe paz, paz y fortaleza de parte de Dios. En esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. No sé si alguien puede tomar esta palabra y decirle amén. Decirle amén. Yo camino por esta palabra profética. Yo creo que Dios está bendiciendo a muchos hoy. Y hoy se va a carga, se va a presión, se va a pesadez. Prepárate para recibir buenas noticias. Prepárate para recibir noticias inesperadas. Las noticias que un día soñaste son pequeñas para lo que vas a empezar a escuchar. De lo que Dios está haciendo con o con la o con él o con la circunstancia. Difícil. Hoy Dios trae paz y fortaleza en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Prepárate para ver la gloria de Dios a favor tuyo, peleando en todo lo que está en contra tuya. Aleluya. Métete en este movimiento del Espíritu de Dios. Dile Señor, yo quiero entrar en este movimiento del Espíritu. Excelente lo que Dios está haciendo. Vamos a orar. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por esta palabra. Vamos, 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 vamos. Hay unos, miren mis amados, le voy a declarar algo. Hay gente que está recibiendo una unción, que está tocando sus huesos a esta hora. Aleluya. Dios está tocando hasta tus huesos, tus tuétanos en esta hora. Aleluya. Hay una impartición sobre tu vida. Ahora miren, a muchos la vida les va a cambiar. Va a mejorar, mis amados. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo se revela y habla, sus palabras reciben cambios. Perdón, sus palabras generan cambios. Voy a volverlo a decir. Cuando el Señor Jesucristo se revela y habla, sus palabras producen cambios. Escucha esto. Cuando el resplandor del Señor viene sobre alguna persona, automáticamente es transformada de la oscuridad a la luz. De las tinieblas a la verdad, del pecado, de la santidad, de la enfermedad, de la sanidad, de la esclavitud a la libertad total. Cuando el resplandor de la gloria de Dios viene sobre una circunstancia difícil, la disipa. No hay nada que hacer. En Cristo tenemos la victoria. Cuando existen manifestaciones celestiales en alguien, es porque hay propósitos divinos en esa persona. Y esa persona es, y Dios lo confirma, es importante para Dios. Dios puede usar, escúchame, cualquier forma o medio para manifestarse en alguien o en alguien. De cualquier forma. Escucha, el Señor Jesucristo se aparece a Saulo para enseñarle que el Señor es el que manda y decide cómo se hacen las cosas en el subreino. La manifestación de lo sobrenatural, escúchame esto, por favor. La manifestación de lo sobrenatural representa la continuidad del movimiento de Dios en la tierra. Esto quiere decir que nadie ni nada, nada o nadie, podrá oponerse a la voluntad de Dios ni en su cuerpo y a los que Él llama. Aleluya. Voy a volver a leer este último punto que me regala el Señor. La manifestación de lo sobrenatural representa la continuidad del movimiento de Dios en la tierra. Esto quiere decir que nada ni nadie podrá oponerse a la voluntad de Dios, ni en su cuerpo, ni en los que Él llama. Aleluya. Nada puede hacerle frente a nuestro Señor Jesucristo. Dios ha venido con un resplandor de gloria y con una palabra vienen cambios para ti. Y muchos sabrán que Dios pelea por ti, temblarán, se asustarán, no encontrarán qué hacer, sino que ahora quiero unirme contigo. Prepárate porque gente que nunca ha querido estar contigo te van a buscar, se sabió. Yo no sé, quiero terminar y no puedo. Prepárate porque Dios se está moviendo a tu favor. Hoy, en el nombre de Cristo, entraste en un movimiento del Espíritu, donde vas a ver lo sobrenatural. Aleluya. Padre, gracias por cada uno de mis amados hermanos, siervos, conciervos, amigos que están conectados y van a ver la repetición de este envío, Señor. Señor, pido que seas tú glorificándote en gran manera, Señor. Cada uno, Señor, tiene situaciones difíciles. Y yo creo que repentinamente está a favor de ellos. Y que a partir de hoy, toda circunstancia, toda opresión demoníaca, en todo lo que se levantó, hombre o mujer, corrupto, impío, o aún en la misma iglesia, en contra de sus vidas. Hoy es contrarrestado por ti, sometido a tu presencia y a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque desde ya vemos tu gloria. Desde ya vemos tu manifestación poderosa. Desde ya podemos decir amén. Gracias, Señor, por lo que ya hiciste. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Recibe paz de Dios y fortaleza de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bajo la bendición del Padre, en el nombre de Cristo bendigo tu vida. Y lo doy gracias a Dios por permitirme darte esta palabra que sé que traerá exagerados cambios a tu vida. Gracias, Señor, por este privilegio de poder soltar esta palabra a tus hijos, a mi equipo de trabajo, a esta familia, a todo el que va a ver este en vivo, Señor. Lo doy gracias a Dios por ti, tu casa, por lo que Dios ya comenzó a hacerte en ti. Te acordarás de este día, el día que hizo a Jehová para defender tu causa, pelear por ti y ver su gloria y su resplandor a favor de tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, bendigo bajo la bendición del Padre a cada uno una vez más su casa, sus hijos, su generación, sus proyectos, sus sueños, su empresa, su almacén, su molde, lo que estén haciendo, Padre. Bendice, prospera, prospera, bendícelos, levántalos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sorprende, Señor, a tus hijos. Tú eres el Dios que sorprende en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.